y que tendrán los consejos de protección de derechos, será la formulación de políticas públicas, transversalización, observancia y seguimiento, que no exista vulneración de derechos en todo el ciclo de vida de la población. Los consejos de igualdad no tendrán unidades concentradas, sino que tendrán oficinas propias. Lo que se hace es que estas políticas públicas ejecutadas a la civilización se transversalicen en todas las otras instituciones del Estado. C-Educación, Educación, el Ministerio del Mies, el Ministerio de Cualidad del Desarrollo Social, Secretaría de Gestión Política, todas abarcan estas, se transversaliza la política pública para una ejecución conjunta de la institución del Estado con corresponsabilidad de la sociedad, lógicamente, en el territorio. Ahora, en la parte ya operativa misma, Abraham, estos consejos cantonales de protección de derechos en función de las políticas nacionales, qué responsabilidad exactamente tienen y con qué información están trabajando, porque entiendo que ellos también han desarrollado a través del tiempo algunos diagnósticos de grupos vulnerables que están también a la espera de que el Estado, obviamente, les preste atención. Bueno, paralelamente, o sea, los consejos cantonales de protección de derechos o los consejos cantonales de inyección de la ausencia en la actualidad no necesitan la aprobación primero de la ley de consejo de igualdad. Esto es paralelo, lo dice la COTAD, los GADS municipales crearán los consejos de protección de derechos, financiarán independientemente de la creación de los consejos de igualdad. Son totalmente autónomos. Ellos ya están transitando, se está ya discutiendo en algunos GADS municipales la ordenanza que permite la transición de consejos de niñas y adolescencia a consejos de protección, donde se recoge todos estos enfoques, como digo, lo intergeneracional, niñas y adolescencia, y tendrán que, digamos, defender y generar políticas públicas en defensa de toda esta población, que ahora, digo, solo está con niñez y adolescencia, pero por decirte, la Concordia está discutiendo la ordenanza, el consejo de Santo Domingo este mes ya está discutiendo la ordenanza, ya fue revisado por el consejo en pleno, falta es que se convoque el consejo en pleno para hacer el primer debate en primera instancia, pero estimamos que este mes de septiembre ya entra a discusión. Significa que no más allá de un mes de septiembre, octubre, el consejo, se aprobará la ordenanza y el consejo entra en plena con todas estas nuevas funciones. Un tema que sin duda es polémico, que también es muy delicado, y que obviamente les interesa a muchos niños, especialmente, y adolescentes, es el tema de las pensiones alimenticias. Se había ofrecido una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia en ese sentido, a efectos de que, por ejemplo, no se castigue a un abuelo, que de pronto se veía involucrado en el tema de las pensiones alimenticias, sin saber leer ni escribir, e incluso iba a parar con sus huesos en la cárcel. En la parte ya del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, ¿esto de las pensiones alimenticias tiene un tratamiento mucho más ya específico de parte de ustedes en función de ir un poco corrigiendo aquello? Bueno, el Consejo Nacional, como tú sabes, en enero, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, aprobó una normativa, una nueva tabla de pensiones alimenticias. Dentro de eso, lógicamente, se consideró mucho alguna población, lógicamente, que no se vulneren derechos a cierta población. Hay un interés superior del niño, como lo dice la Constitución. Entonces, se ha tratado, ahora se está trabajando en el Código de Ciclo de Vida, que es el que reemplazará al Código de Niñez y Adolescencia, donde lógicamente se está tomando en cuenta varias exacciones, de estas vulneraciones, en el tema como se habla particularmente, en el tema de que a veces se afecta a terceros y no al beneficiario directo, al papá, al mamá, al responsable directo. Entonces, lógicamente, en el Código de Ciclo de Vida se está normando, se empieza a discutir y estimamos también que, una vez aprobada la ley, el Código de Ciclo de Vida también se trabaje en la población, en el territorio. ¿Usted ha sentado algún plazo en lo que tiene que ver con este proceso de transición, para ya dejar todo plenamente establecido? Bueno, te comento, Jorge, nosotros hemos avanzado considerablemente, porque iniciamos desde enero, en el primer semestre tuvimos ya una evaluación del Consejo Nacional de los diferentes cantones, de las nueve zonas del país, y están ya aprobadas 27 ordenanzas hasta el día de ayer, ordenanza a nivel nacional en los cantones, con consejos cantonales, pero, como decías, es una dinámica propia de los gobiernos autónomos, porque nosotros, como Consejo Nacional, lo que hacemos es un apoyo técnico para la formulación, pero no hay un plazo. Lógicamente, estamos en proceso, como sabes, o sea, estamos más bien, desde la aprobación de la Constitución de 2008, casi cuatro años de retraso, se debía empezar mucho más antes, entendemos que no más allá del próximo año, una vez aprobación de la ley, la aprobación de la ley de Consejos de Igualdad, dice una transitoria que los consejos de protección de derechos tendrán, los consejos cantonales de ingresos de la ley tendrán 180 días por la aprobación. Significa que no más allá de este año, mejor a inicios del próximo año, los consejos cantonales deberían estar totalmente constituidos y conformados. Muy bien, no sé si habrán, ¿hay algo más que añadir? Bueno, precisamente hoy en Santo Domingo tenemos un taller con esta población, con jóvenes, adultos mayores y niños y adolescentes de la provincia y también de la zona 4 de Manaví, un taller a las 2 de la tarde en el Centro Gerontológico del MIES, donde recibiremos aportes, como dije, desde la población directa que es beneficiaria, para ir construyendo este instrumento de planificación en la Agenda de Igualdad. ¿A las 14? Sí, a las 14, 14 horas hasta 6 de la tarde. Correcto, ahí está la invitación también del licenciado Abraham Jiménez, técnico distrital del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, esta mañana aquí presente para hablarnos un poco sobre la construcción de la Agenda Nacional de Igualdad Intergeneracional. Muchas gracias, Abraham.